Hola que tal, estamos en un vídeo de Minecraft Y bueno, estamos en el server de Hypixel Y vamos a jugar un Bully Battle Bueno, uno o varios, no sé A ver que tal, a ver si sale alguna cosa interesante Me gustaría jugar por equipos, tiene que ser divertido también A ver si Colobis a un día se anima y jugamos De aquí hay de todo Vamos a mirar por aquí 60 y... 60 de 14, está jugando un montón de gente, ¿no? Bueno, venga, vamos a darle Vamos al lobby y a ver si empezamos A ver que nos toca Un pastel Bueno, hemos empezado directo, ¿eh? No veas A ver, un pastel, un pastel, un pastel Pues... Vamos a coger nieve, que le da un toque así blanco Algo que sea así como de chocolate La lana no quedará bien, ¿no? Algún marrón así Cree que de chulo, tío Marcilla No, de negro no Es que está de gris Bueno Rojo Marrón este, mejor Vale Y vamos a poner como unas velas, ¿no? Unas velas, pues podemos saber si hay A ver, a ver Me estoy liando, me estoy liando Si hay vallas de algún color Estaría chulo Bueno, vamos a empezar Vamos a hacer un pastel A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo que podíamos? A ver, ahora que lo pienso Uf, que ya quedan tres minutos, ¿eh? No, no, no Vale, esto Y vamos a coger algo para poner De suelo, ¿no? Algo de madera, va Esta le dará un buen contraste, venga A ver si nos da tiempo Que me estoy liando, me estoy liando Venga, bye No sé ni cuánto lo estoy haciendo, va Oh, no, no No, yo creo que lo he hecho mal Tres, tres, seis, siete Otra más por aquí, venga Bueno, ya no puede Porque ahora le hacemos así Venga No, quiero hacerle dos de altura, va Me voy a liar Y no me da tiempo, ¿eh? De lo que quiero hacer Me he chocado ahí Mal, mal vamos Fantástico Pues nada Hace mucho que no subía un vídeo Que no fuese de arca el canal Y bueno, tengo ganas, ¿no? Tenía ganas de jugar algo Diferente, ¿no? No, pero ponte Venga, vamos a poner las velitas por aquí Buah, quedó un minuto Es que no me... Quería hacerle toques de chocolate Pero no sé si me iba a dar ni tiempo Esto es ponerle mucha imaginación Como siempre, como todo Bueno, lo más arreglado de eso por lo menos Bueno, va a ser muy cutre este No vamos a hacer nada Pero bueno Bueno, ya que le he puesto a poner estos detalles Me lo tenía que haber ahorrado Pero bueno, ya lo intentamos Que se vea acabado, ¿no? Bueno, es que es un poco cutre Un poco Un poco bastante, ¿no? Bueno A ver Como menos le he hecho Una pelita, ¿no? Es el detalle Que no sé si Se lo harán Esto que ha hecho un pastel aquí Es que no se ve ni que es un pastel, ¿eh? No me gusta Lo siento Esto... Es que pie Pone pie Pero es pastel Esto no es un pastel Esto es una galleta, ¿no? Como mucho No sé ¡Ey! Mío, es mío Voltada Legendario Legendario Voy a poner legendario Que es un pastel con su pelita Uy, este no Me han preguntado si era francés Porque soy ese en francés Tampoco me gusta Y le he dicho que no Que soy español ¿Y esto? Es que a ver si Todo el mundo está haciendo como galletes Estoy haciendo un pastel Ahí en español pone pastel Bueno, este le ha hecho el detalle De que Como que se lo han comido, ¿no? Pero bueno Mira, este ha hecho un tenedor Mira, este le vamos a poner un ok Porque ha hecho el tenedor Y ¡Uy! Y me he equivocado Le he dado al puff Lo siento Quería hacer esto Vale Pues le he puesto un ok Parece que se puede corregir A ver si esto se parece algo más a un pastel Le voy a poner Un ok Porque por lo menos No sé Le ha hecho un plato Y tal Aunque no No queda muy bonito ¿Y esto qué es? Esto es una tía Anda con el horno Como cocinando, ¿no? Con el pastel Mira, este le voy a poner Bueno El pastel era lo suyo Pero no se ha currado el muñeco Pero le voy a poner un good Creo que está bien Y esto Esto Que ha hecho un cerdo Y que se pongan a hacer banderitas Las banderitas no me gustan Me gusta que decorar con Con bloques, ¿no? ¿Y este? ¿Esto qué es? Ahí, sube Que no lo veo Ah, es como el refresco Y bueno Le ha hecho Bueno F Bueno, le vamos a dar un ok Como sube ser de chocolate Pero con la Mira, veis Este Este está guay Bueno, guay Las velas son un poco cutres Pero bueno Yo quería hacer el toque de chocolate Pero lo quería hacer como una capa No como he hecho esta aquí Doble capa ¿Y este qué es? ¿Se ha hecho un pastel de calabaza? ¿O qué es esto? Se ha puesto ahí cuadros Nada, lo siento, chico Ha cambiado todo el suelo ¿Se ha puesto aquí unos bordes? Mira, no ha ganado este Hemos quedado octavos Ya, tampoco estaba tan mal ¿Y este ha quedado primero? No sé No es un pastel, ¿no? Bueno, bueno Pues nada Venga, va Vamos a hacer otra Para que veáis que no No subo solo las que Las que se me salgan bien O sea, yo juego Y si me sale bien Pues me sale bien Y si me sale mal Pues es lo que es Otra Ahí estamos Venga, venga, venga A ver que nos toca Algo fácil, va Algo fácil Por lo menos los acabamos Que ya es mucho Un queso, un queso Un queso A ver Vamos a buscar por aquí Arcilla Esta le quedará bien Y no sé No sé qué coger más ¿Esto qué es? Que el cuarzo Bueno, va Para probar a hacerle Como un plato Y ponerle queso encima Es que no hay escaleras De todos A ver si eso es lo que no me gusta A ver, a ver Imaginación Bueno, escalera de cuarzo Si que hay, ¿no? Sí Venga, va Vamos a intentar hacer un plato Más o menos El suelo, el suelo, el suelo ¿Cómo lo ponemos? Bueno, va Como si fuese de madera, va Venga A ver, aquí un poco centrado 4x4, vamos a hacerlo más grande A ver No, es de que... No sé cómo hacerlo, está así No sé cómo hacerlo, está así No, pero ¿por qué? No, pero me giro y entonces se pone mal Bueno, más o menos ¿Parece un plato o no parece un plato? Es que el queso va a ser muy pequeño Un queso cuadrado Esos agujeros, ¿no? Como fuese un queso de estos, ¿no? No se parece nada a un queso Bueno, a ver Vamos a hacer algo rápido A ver si podemos hacer Un, no sé Un ratón o algo así, ¿no? Algo, a ver Que la acilla es... Tiene muchos recursos, ¿eh? A ver como hacemos un ratón ahora Sin complicarnos mucho que queda un minuto ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y como lo hago Parece más un conejo Que un ratón Que feo Bueno ya 12 segundos Poco voy a hacer Bueno Bastante mal eh Bastante mal esto No he tenido imaginación aquí Bueno Esto es un queso Que con bloques de oro La verdad es que no parece un queso Lo mío tampoco eh realmente Mira el mío el segundo Bueno Legendary Vota Legendary No pero quita el puff de la mano Tú Que te veo Ahí ahí Legendary Vota Legendary Ahí vota Vota No No Y esto que Esto intentaba hacer algo también un ratón Y pues es que veis No No lo ha acabado ese Y esto no parece un queso Mira este ha tenido casi la misma idea que yo Es un queso en un plato Vale voy a poner un queso O que se ha parecido Ha tenido la misma idea Y encima casi que ha usado los mismos bloques Y esto Es que bloques de oro No le pega Nada Esto que pasa Que es un queso fundido O que es esto Bueno esto es como una Una cuña ¿No? Pero es que tampoco le has puesto Imaginación ¿No? Hacer algo más Aparte de eso Que bueno yo con el pastay que he hecho antes Tampoco es que le haya puesto mucha Pero bueno Y esto vamos Bueno No te he puesto el super puff Porque mira Porque es complicado A mi también me ha costado Pensar que hacer Y este Cake Mira este si que le pongo Un super puff Porque lo único que he hecho Es poner antorcha Como un tonto Vamos a ver que es Lol Que eso Bueno Te voy a poner un ok Porque lo has hecho grande Porque has puesto muchos bloques Mira veis Con esponjas Esponjas De estas si que queda Queda bien Me ha hecho un tenedor Un cuchillo Mira este 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 va a ganar Le pongo un good Pero este Este va a ganar Ah no ¿Ha ganado este? ¿De verdad? Y yo cuarto puesto Pero de verdad Que ha ganado este Madre de Dios Bueno bueno Pues nada Venga vamos a hacer otro Va Vamos a jugar Tres hoy Que me he quedado con las ganas De que me salga algo Que me inspire No me he inspirado mucho Me gusta la cantidad Esto del bullbatter Es divertido ¿Veis? El piece of piter Este también lo tenemos Que probar un día Es también Te ponen un nombre Tienes que Y tiene En vez de construir Tienes como una pizarra ¿No? Y tienes que ir dibujándolo También puede ser divertido Otro día Otro día jugamos a este Ahora voy a bullbatter Que el bullbatter Me gusta Me gusta Mira toda la gente Venga Mira un templario Por aquí Otra Que no tienes ojos Que eres ciego Astronauta Bueno Esto ya promete mal Venga A ver A ver A ver Arcilla No Lo que de cuarzo No Voy a poner lana En este caso Voy a poner lana Me parece a mi Lana Lana negra Lana gris claro Buf A ver si no Si no Si no se me va la olla El suelo El suelo El suelo Va a ser el suelo lunar ¿No? Así que vamos a poner Spock Esta me gusta Como si esté En la luna ¿No? Y venga Vamos a darnos prisa Vamos a ponerlo aquí Que nos de tiempo A ver Yo creo que así Dos por dos Juego de ya Venga Cuatro ya Venga Hombre Es como si fuese el cinturón No se No se No se se le padecerá A un octronauta Pero Lo intentaremos Está proporcionado Un poco más Yo creo Si nos da tiempo Si nos da tiempo Pues le hacemos Más relieve Esto es lo que quiero Esto es lo que quiero Que no me va a dar tiempo Es que Es como si fuesen los guantes Lo que quiero hacer Ay 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 Esta Es que me voy a liar Ahora con esto La bandera va Venga Que me lío Que me lío Que queda un minuto Tipo Un minuto y medio No la cabeza La cabeza La cabeza Y hacerle como si fuese Un casco Sabéis No me va a dar tiempo Hacer lo que quería Demasiado ambicioso Es muy cabezón Bueno no Quería hacerlo así Como si fuese esto Cristal negro Cristal negro Pues no Tampoco esto Tan mal A ver si llego a ponerle esto Bueno Tampoco está tan mal Pensaba otra cosa En la cabeza Y no No faltaba tiempo Por eso no quería arriesgar Por lo menos acabarlo ¿Veis? ¿Veis? No está acabado ¿Y esto qué? Ya ha puesto cuatro Pero esto no Es como una nave espacial ¿No? Vale Le voy a dar lo que iba Uy Con los pelos no le doy nada ¿Veis? Este 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 sí que le ha quedado chulo Pero veis Ha puesto muy pocos bloques Claro Yo soy muy novia Centro en el cuerpo Y le ha hecho la bandera Hasta a Estados Unidos ¿Veis otro? ¿Veis? También le ha puesto así Como un casco Como de cristal También puede quedar bien Pero veis La cabeza le ha quedado Un poco deforme Me ha gustado más el otro ¿Y esto? Bueno Ya está aquí la gente Mira va Poroceno Un super puff Bueno Mira Está puesto un almohestrán Aquí Como la luna Como Bueno Es otra Es otra forma ¿No? Mira Le voy a dar lo que es Porque la verdad He hecho un montículo Y ya está Pero es eso Mira el mío Este está chulo Hombre Botarlo Bueno Un poco cuadrado Me ha quedado ¿No? Tampoco Y la cabeza Se la he hecho Un poco Desentrada ¿No? ¿Y esto? ¿Esto es un astronauta? Ah vale Esto es como si fuese No sé Me ha acabado Porque por lo menos No sé Este no lo ha acabado Demasiado ambicioso También Mira Veis otro que ha hecho La banderita También Pues le falta La cara Y la ha hecho Pegado ahí Al muro Hombre Le ha hecho El detalle Del Bueno Porque es difícil Hacer algo tan grande Con tan poco tiempo Mira Segundos Hemos quedado segundos Bueno Bueno Vamos subiendo puestos Este se le ha currado Porque ha hecho Los colores De la bandera Yo he perdido tiempo Y lo he hecho Más bloques He puesto más bloques Que él Pero bueno Claro Al final Ha quedado mejor Hay que reconocerlo Pero bueno Ahí hemos estado Hemos estado segundos A puntito A puntito Pues nada Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que Que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.